Vamos a iniciar el programa con el doctor Sergéi Crutco, que nos viene a dar información de la que a usted le interesa mucho. Bienvenido, doctora, hoy con Penélope. Muchas gracias. Buenas tardes, Penélope. Buenas tardes, amigos televidentes. Vamos a continuar hoy en pocos minutos más de esas conversaciones con las cuales estoy tratando de abrir un poco más el entendimiento de unos problemas tan específicos como nuestro sistema nervioso. El tema del día de hoy van a ser las neuropatías periféricas que supuestamente muchos ya escucharon, más que todo la gente que son diabéticos, pero no entienden qué es eso, por qué está pasando, por qué el azúcar afecta a los nervios periféricos. Entonces vamos a tocar ese tema. Entonces, ¿qué es lo que es neuropatía periférica? Neuropatía periférica es una afectación de los nervios periféricos, digamos, los que están afuera del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Entonces, todos los que salen, por ejemplo, desde aquí, desde la columna vertebral, entre las vértebras, que ya son radículos nerviosos y están continuando como los nervios con sus ganglios, todo eso ya son nervios periféricos. Entonces, cuando un problema está con esos nervios periféricos, generalmente es un problema de neuropatía periférica. Generalmente son de origen inflamatorio o degenerativo. Ahora, ¿de dónde proviene? ¿Por qué empiezan a aparecer las neuropatías periféricas? Puede ser más conocida y más frecuente que conocemos por diabetes, es de origen metabólico. Cuando se sube el azúcar, la concentración alta de azúcar empieza a envejecer rápidamente todos los tejidos del cuerpo y lastimosamente los nervios periféricos son los primeros en empezar a deteriorarse. Después, pueden ser de otro origen, por ejemplo, por medio de las intoxicaciones con los venenos, químicos, con diferente tipo de las sustancias que a veces la gente consume por tener vicio a esas drogas. Entonces, genera también igual los cambios degenerativos dentro de los nervios periféricos. También puede aparecer por el problema traumático, un accidente de tránsito, lo que sea, que puede traumar el nervio, provocar una lesión del nervio. Después, es posible también de origen infeccioso o post- infeccioso por algún tipo de virus que puede afectar a los nervios. Después, puede ser también de origen hereditario. Cuando hay un programa nocivo dentro de la genética de uno y en una edad específica, se despierta y empieza a afectar los nervios periféricos, como la famosa enfermedad de Charcot-Marie-Tutz. Además, hay que agregar la información importante, tal vez para que la gente entienda en qué consiste la neuropatía periférica y qué es lo que provoca. No hay que olvidar que esquemáticamente se puede decir que el sistema nervioso está dividido como un sistema técnico de la cómputo, que tiene su disco duro, lo que es el cerebro, que tiene un cable ancho importante, lo que es la médula espinal, y de ahí ya salen, otra vez voy a enseñar, esos nervios, esos radículos nerviosos, que son cables anchos también, pero no tan anchos como médula espinal, dentro de los cuales hay un montón de los cables angostos que son neuronas. Las neuronas generalmente se dividen en dos grupos, los que son sensitivos y lo que son motoras. ¿Cuál es la diferencia? Las sensitivas nos perciben cualquier tipo de señal afuera y tramiten hacia el sistema nervioso central, hacia el disco duro, y lo que son motoras, al revés, tramiten las señales del cerebro hacia las partes feriféricas, por ejemplo, los músculos. Por tal motivo, depende qué tipo de neurona está afectada, la persona puede sentir diferente tipo de manifestación. Por ejemplo, si está afectada, la neurona que se encarga de sensaciones táctiles, entonces la persona se siente como hormigueo. Si está afectada, neurona que tiene que percibir temperatura, la persona puede sentir calor o frío. Si está afectada la neurona que tramite el dolor, la persona siente mucho el dolor. Si está afectada la neurona que es exactamente motora, entonces la persona puede tener muchas afectaciones con manifestaciones musculares, como por ejemplo, hipotrofia o atrofia muscular. Muy bien, doctor. Acá, bueno, usted trae incluso un aparatito y un medicamento que quiero que le hable un poquitito rápidamente a nuestros televidentes. Más bien, son varios medicamentos, son varios aparatos. En realidad, para abordar el tratamiento de neuropatía periférica, hay que utilizar todo lo que sea posible para estimular los nervios afectados. Lo que funciona en estos casos son fármacos específicos, por ejemplo, que siempre hay que utilizar, hay productos de medicina natural, unos de ellos están ahí en el mostrador y también las fisioterapias. Por ejemplo, esos aparatos que están aquí, uno de ellos es de magnetoterapia, otro de la electroestimulación estática. Todavía se puede aplicar el láser, pero ya fue complicado traer ese aparato para aquí. De lo que son medicamentos naturales, hay algunos estimulantes que son de medicina ayurvédica. Lo que está ahí, por ejemplo, es el famoso Giri Forte, pero siempre son medicamentos coayudantes inespecíficos. Y también existen los medicamentos farmacológicos que son específicos para estimular los nervios y se puede siempre abordar muy ampliamente el problema cuando sea necesario. Perfecto. Muy bien, doctor. ¿Dónde podemos visitarlo y cómo lo llamamos para una cita? Nosotros estamos ubicados en el centro de Hireya, 100 metros al norte de las piscinas del Palacio de los Deportes, 20 al oeste, se llama Centro Médico Nazaret, el teléfono es 2260 2458. Tenemos canal en YouTube donde estamos subiendo esos programas también, tenemos página en Facebook que se llama igual Centro Médico Nazaret, entonces el teléfono es 2260 2458. Muy bien, muchísimas gracias doctor, nos vemos si Dios quiere el martes con más información. Con mucho gusto, continuamos siempre hasta donde nos permiten circunstancias de la vida. Hasta luego. Eso es, muy bien doctor, muchas gracias de verdad. Bueno, y usted sabe que para que podamos tratarnos, qué bueno es poder visitar al doctor Sergey Crutco. Si usted quiere anotar y no pudo los teléfonos y dirección, pues hágalo y nada más siempre en Facebook, hoy con Penélope, ahí nos encuentra. Vamos ahora con hablar de un tema que es muy oportuno en este tiempo de que a veces nos enfermamos o a veces tenemos algún tipo de bajas defensas.